Me di cuenta que soy viejo. No, 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 no. Era hora, no tenés ni 40. ¿Ubicás el Mundial 94? Sí. ¿El de Maradona me cortaron las piernas? Sí, dolor, dolor, dolor. Dolor, bueno. En ese momento, Argentina queda afuera perdiendo con un equipo que se llama Rumania. Camiseta amarilla. Gol de George Hagi, de tiro libre. En el arco estaba Luis Islas. Sí. Yo quise borrar todo eso de mi cabeza. ¿Por qué lo traes? Porque el número 10 de Rumania se llamaba George Hagi. ¿Cómo se llama el 10 de Rumania que está jugando ahora? El hijo es Ioannis Hagi. No. Es el hijo de Hagi. Y también está el hijo de Jordanescu. ¿Qué te quiero decir con esto? Que somos viejos. Que somos viejos. Está jugando el hijo de Hagi con la 10. Lo mejor de la vida empieza a los 40. Para mí fue el derrumbe. Esto es terrible. No, no, no. Lo mío fue un tobogancito. Juegan el deportivo a la vez y nació en Turquía. Un tobogán, pero ni siquiera ha sido un tobogán. Yo lo que quería decir es que estamos viejos. Bueno. Estamos viejos. Está jugando el hijo de Hagi. Y yo cuando tenía 10 años era Hagi. Y ahora juega el hijo. Pero está jugando el hijo de Mauro. No jodas. Dale. Nació en el Mundial 98. Es decir que cuando Hagi. La puta madre. Gran pañal Hagi, ¿no? Juego caro. No, sos un pelotón. No, te lo puedo creer. No. Y después. ¿Cómo se va a llamar Hagi? ¿Por qué rumano? Hagi. H-A-G-I. En Rumania deben decir. ¿Cómo se va a llamar Morando? Claro. ¿En qué año naciste? 85. Es un niño. Es un niño. Qué niña. Ya hay pibes del 2002 que juegan en primera. ¿Vos qué año eras? 8-1. Uf. Mirá, 8-1. 8-1, sí. 8-1. Daniel. Yo soy del 77. Mirá, bueno. Soy la más senior de la mesa. Buena palabra. Buena palabra. Senior es una buena mujer. Pero sos de los 70 también. 73. Claro. Ah, no parecés de los 70. 10 años después de Fito. Luis es de tu generación. ¿77? Sí. Mirá. Así que acá estamos. Yo no me siento para nada. Esperá, vos sos Luis es... Luis es cuánto y vos sos cuánto. 77. Yo 73. Tres años y medio le llevo. Vos sos robacuras. Estás comiendo un pibe, claro. No. Mirá qué robacuras. Eso lo hice antes. No, eso lo hice antes. ¡Ah! ¡No ves! ¡Qué fuerte! Dobla la apuesta siempre, me encanta. Qué linda que... ¿Cuál es el más pendejo que te comiste? No, que te he hecho así sobre... No, pero pará. Por ahí esto es fuerte y queremos cambiar de tema totalmente. Muchacho. No, no cambiemos de tema. No, pará. La palabra muchacho. No, el mayor gap. ¿De cuánto fue? 16. ¿Cómo? 16 años de diferencia. 16 de diferencia. Sí, 16 años. No, no, no. Me asusté, me asusté. 16 de diferencia. No, bueno, bueno. 16 de diferencia. Sí, pero a mí nadie me da la edad que tengo. Pero pará, ¿te puedo decir algo? Cuando lo hace una mujer está bien. Cuando lo hace el varón está mal. Está perfecto. Cuando lo... ¿Te das cuenta que es una sociedad feminista? Pará, pará, pará. Cuando la mujer lo hace, ¿qué capa la mujer? Pará, yo tuve... Perdón. Tuve parejas 21 años más grandes que yo. Claro. Al revés, claro. También. A mí no, pero... El gap más grande es para arriba, no para arriba. Para arriba. Pero ya, a tus 40 estuviste con alguien de 24, ponele. Se podría haber... No, no, no. Podría haber pasado. No, era... 18, tenía. No, no, era... No, era un 46-30, una cosa así. 46-30. A ver, dejá de pensar quién es. No, no, eso no importa. Dejemos todo. No, no, por eso. ¿Así quién es? Prescribió. Hablemos de pecados y no de pecadores. ¿Es famoso? Prescribió, no, prescribió, prescribió. Sí, ya sé, ya sé. Prescribió. ¿La pasaste bien? Sí, la pasé muy bien. O no tenía de qué hablar. Pero pará, un varón que ya de por sí es menos evolucionado que la mujer. No. Sí, claramente. Sí, claramente. Es una especie inferior. Y encima vos le llevabas edad, ¿no era un boludo? No, yo no pienso así de las personas. Es que es un hecho. No, 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 pero... Cami lo ratifica. El varón es menos evolucionado mentalmente. Pero no hay que verlo así. Y en la vida hay relaciones que son para algunos momentos determinados de la vida. ¿Qué sé yo? Tienes razón, tienes razón. Mirá, es diferente. ¿Qué le doy azucaritas a la mañana? No. Le preparabas el desayuno, mi amor. No. Como decían de la China Suárez, que le preparé el menú infantil para papas fritas. Claro, el menú infantil. El combo. El conejo con papas fritas. La cajita. No, no. Igual el 30 era re grande. Cero prejuicios. Coincidís conmigo que el varón es bobo al lado de la mujer. La mujer es más sofisticada, es más inteligente. Es que no, no. Esa generalidad, esa generalización te la puedo tomar... Es un dato. Te la puedo tomar en la etapa de desarrollo. No, después de grande también. No, porque hoy... El varón es bobo. ¿Sabes qué pasa? El bobo dice, cuenta todo. Le cuentan... Hoy... Ya sabés lo que hice. No, no, no. Yo no lo veo así. Hoy depende. Yo creo que en nuestra época probablemente sea así. Mirá que ahora 20 años de kirchnerismo arrasaron. No lo politices todo. ¿Por qué politizaron todo? Porque arrasaron con la cultura. ¿Por qué tiene esto? Reventaron todo. Entonces, yo te digo, mirá que cada burra... Todo por... Vos no te tenías que ir. Cada burro. Sí, burro por supuesto, porque vos estás hablando de la inferioridad de los varones, que tenés razón, pero en nuestra época creo. Ahora no sé. Yo no estoy de acuerdo. Creo que tenemos diferentes aplicaciones en algunas cosas, los hombres y las mujeres. Ya como nos quiere cuidar. Entonces, no, yo a mí soy una gran admiradora del género masculino. Así que, gracias. Qué bien, ¿eh? Adiós que exista. Mañana podemos retomar el pase en este momento. Sí, en este momento. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo sigue? Porque ahora tenés una nota importante. Justo que está a punto, Caramelo. Mañana quiero arrancar con esta discriminación positiva hacia... No, 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 no. Chao.